Yo soy de tierra caliente Este es mi más grande orgullo ¡Viva! ¡Viva! Bienvenidos a saludar a todos los españoles también abajo A todas las chicas suelteras Ahí está ella la fila, la fila de la rueda ¡A todos los derechos! Ahí están muchachos ¡A toda la gente que viene de Cautemo! Este que viene para acá esta culpa A los chachos de Maranitos A Juan Patiño, por ahí, y a Carlos A las golejas de la música, a Ana Roja Vamos por ahí, con el teore y toda la familia bonita A Pulido Torres, a Pulido Piedor Que está por la tradición de San Francisco de la Buena, compadre Camila de Santa Teresa ¡Protivamos con el Pasito Perron y Suele! ¡Sinto Perron! ¡Sinto Perron! ¡Sinto Perron! ¡Sinto Perronlande! ¡Sinto Perron Pr song! ¡Sinto Perronlande! ¡Sinto Perronlande! ¡Sinto Perrona! ¡Fasis parte de Barrio! ¡Sí, Cautemo! ¡A la mano de Guadalajara! ¡Gracias! 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 ¡Que sigue! A ver hayứcodioses, chiquitos ¡Venico! ¡A tu na, tu la acompaas, a tu la del voix 1, 2, 3... ¡Y que en sonido! Uy, mi amigo no me cantó Uy, que se sienta Uy, que se sienta Uy, que se sienta Uy, que hay corto Uy, que se sienten Uy, que se sienten Uy, que se sienten Ya no hay más cipollas Solamente de abajo A ver de abajo Que están las cipollas Y arriba en la silla Que va a estar Bueno, muchachos Ahí abajo, ¿quién le va a hacer? ¿Quién va a ir de abajo? ¿Quién se viene de la carrera? ¿Cuántas mujeres? Ahí viene, viene, viene Ahí viene, viene, viene Ahí viene, viene Ahí viene, vamos a hacer un saludo A la prima Enrique, Jorge A la pared A la pared Ahí viene, ahí viene La pared viene, se va a tomar un chulo A la pared Bueno, pasan lento, dice A ver, muchachos A la pared, muchachos A la pared, a la pared, dice 1, 2, 3 Uy, que buena la fea Y viene como suene Uy, que buena la melota Y viene como abre la puerta Uy, que se sube el mano Uy, que ya se salió Uy, que bese su pie Uy, que ya hay el control Uy, que se salió Uy, que ya se salió A todos los hombres Si a mi y a mi pareja A ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Los centrales Esteles Familia de barina Ahora Vamos a ver Sanze Estreca Y cortamos 1, 2, 3 Uy, que buena la fea Y viene como suene Uy, que va a estar loca Y viene como abre la puerta Uy, 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 que se sube al palo Uy, 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 que ya se sube Uy, uy, que bote su forma Uy, 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 que ya hayan con todo Uy, 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 que se me tenea Uy, 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 que ya se me pido Uy, 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 que ya se me pido